Saludos, soy Génesis Rodríguez para llevar un boletín informativo de interés gracias a Farmacia Audry, Clínica Doctor Azuero, Discoceán Club y Montecristi Cablevisión. Fue llevada a cabo en la gobernación provincial reunión entre el INVI e INDRI para tratar tema de las obras que se están realizando en la provincia de Montecristi. El ingeniero Francis Muñoz, gobernador del INVI provincial. En la parte que no corresponde a nosotros como INVI, nosotros por ejemplo hay unas 263 viviendas que se van a intervenir en la parte que fueron afectadas por los huracanes Irma y María, donde se van a hacer en división entre Palo Verde, Castañuela y Guayubín, donde fueron las partes más afectadas. El presidente es el señor gobernador Marcelino Cordero. Hemos recibido una comisión de la Comunidad Económica Europea que viene a trabajar en infraestructuras que fueron afectadas por los huracanes recientes y que comenzamos a trabajar en eso, en los levantamientos, en los proyectos de vivienda, construcción de caminos vecinales. Puede ver con más detalle esta y otras informaciones en los diferentes programas de Montecristi Digital Canal 8. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Génesis Rodríguez, hasta la próxima.